Evangelio según San Mateo capítulo 18 Versículo 11 dice Porque el Hijo del Hombre ha venido Para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas Y se descarría una de ellas No deja las 99 Y va por los montes a buscar La que se había descarriado Y si acontece que la encuentra De cierto os digo que se regocija más Por aquella que por las 99 Que no se descarriaron Así no es la voluntad de vuestro Padre No es la voluntad de vuestro Padre Que está en los cielos Que se pierda Uno de estos pequeños La voluntad de Dios La voluntad de Dios Hoy para tu vida Es que no te pierdas Y no está hablando de una religión La voluntad de Dios Es que tú tengas la seguridad Por la cual Jesucristo Vino a esta tierra Es un hecho El hombre está sacando cada vez A Dios de su vida Si tú has leído los últimos libros Si tú tienes Estás estudiando en alguna universidad Sabrás que ya los libros nuevos No dicen antes de Jesucristo Y después de Jesucristo Ya no dicen así Ahora los libros dicen Antes de nuestra era Y después de nuestra era Porque cada vez estamos sacando El nombre de Dios El nombre de Cristo No nos interesa Seguir a Cristo Es un compromiso Creer en Cristo Tiene una razón Obedecer a Dios Es algo que no es agradable Por eso es que la gente Dice Dios No Yo tengo mi religión Yo hago mi religión Yo creo en Dios A mi manera Tú no puedes creer en Dios A tu manera O crees en Dios A la manera de este libro Olvídate de creer en Dios Tú puedes tener una idea Tú puedes tener una imagen Tú puedes tener una medalla Y creer que Dios está ahí Y te voy a decir algo Estás equivocado A Dios solamente se le puede tener En un lugar En el corazón Y cuando Dios está en el corazón Manda Ordena Bendice Y Él pone en orden tu vida No hay formas El hombre siempre ha tratado De buscar La manera de acomodar a Dios A su manera de vivir A sus pecados A sus malos ejemplos A su manera de ser Ha tratado de acomodar a Dios Dios No es un juguete Para que lo pongas Lo acomodes Lo tires Lo pares Dios es Dios Por sobre todas las cosas Y Dios solamente Es el único Que pone las bases Para ir al cielo No hay un solo hombre Que le pueda decir a Dios Yo quiero ir al cielo Pero de esta manera No existe Tal vez tú las has hecho Tal vez tú te las crees Pero para Dios No tiene ningún peso Porque para llegar al cielo Solamente Jesucristo Puso una base Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie señores Nadie Sea adinerado Sea pobre Sea rico Sea chaparro Sea gordo Sea guapo Sea feo Sea como sea Nadie puede ir al cielo Si no es a través de mí El único requisito Para entrar Se llama Jesús Al cielo Se podrá entrar Escúcheme usted Al cielo Podrá usted Llegar enfermo No vivir en el cielo Al cielo Usted habrá llegado Enfermo Porque a lo mejor El cáncer Acabó con su vida Y fue la manera En que llegó al cielo Al cielo Usted va a poder llegar Sin dinero Porque sus hijos Y su familia Y sus malas decisiones Hicieron que perdiera todo Al cielo Se va a poder llegar Sin amigos Porque a lo mejor Por ser cristiano Los amigos lo cortaron Al cielo Se va a poder llegar Sin padres Porque a lo mejor Cuando supieron Que usted se hizo cristiano Lo corrieron De la casa Al cielo Se va a poder llegar Sin hijos Porque a lo mejor Usted como padre Les dio Les compartió Les dijo Pero los hijos Nunca quisieron Venir a la iglesia Pero al cielo Nunca se va a llegar Sin Cristo Es la única Yo he venido A salvar Lo que se había perdido Y Jesucristo El día de hoy Quiere que usted Regrese a casa Porque si usted No lo sabía Uno de los nombres En plural El ojín Que significa jueces Y es uno de los Setenta nombres De Dios En el principio Dice Cuando los jueces Hicieron Versión hebrea Cuando los jueces Hicieron Los cielos Y la tierra Dice esto La tierra Estaba desordenada Y vacía Hay muchas familias Que están desordenadas Y vacías Hay familias Que tienen una casa Pero hay un desorden Dentro de la casa Porque cada quien Nace lo que se le da Porque los hijos Ya no respetan A los padres Porque la esposa Ya no respeta A los esposos Y muchas casas Como dice ahí En el Génesis Como encontró Dios A la tierra Desordenada Y vacía Y a veces Y a veces la gente Trata de llenar Sus vidas Con muchas cosas Con vicios Con amistades Falsas Comprando cosas El lugar El lugar vacío Del corazón Del humano Solamente se llena Con Dios Usted puede Esto no quiere decir Que usted no pueda Tener muchas cosas En su corazón Pero yo le quisiera Invitar a que el día De hoy Usted reflexione Cuántas de esas cosas Que hay en su corazón Realmente valen la pena Yo he venido A salvar Lo que se había perdido Tal vez usted Ha llegado Al tope de su vida Tal vez usted Ha llegado A los límites De su vida Tal vez hay cosas Que a usted Ya no le causa Ninguna Buena impresión Trabaja Porque sabe Que tiene que trabajar Comentaba un día Con un amigo Que lo más feo Es comer por comer Ir sentarte En un restaurante En una lonchería Donde quieras Y comer Porque tienes que comer A veces Hacemos las cosas Porque son rutinarias Porque son parte De nuestra vida Porque es algo Que ya va De una forma Como siempre La repetimos Y yo he aprendido Algo En el cristianismo En la vida De los evangelios Que ningún día De los que yo vivo Es igual al otro Aunque haga lo mismo Porque cuando yo Pongo en orden Y pongo en ese orden Y Dios ordena En mi vida Él siempre Él siempre Me enseña Algo Él siempre Tiene algo Para mi vida Y en este día El mensaje De salvación Es Que has perdido Tal vez tú eres Una persona Que tiene años De ser cristiano Tal vez eres Una persona Que viene A esta iglesia O te has reunido En otras congregaciones Y veniste Y llegaste aquí Porque tal vez En otros lados Te decepcionaron El pastor Te falló Los líderes Te fallaron Y llegaste aquí Y tal vez allá Tenías un gran ministerio Aquí no te has querido A dar a entender ¿Por qué? Porque dices No, ya no quiero problemas Yo ya no quiero hablar Déjame decirte algo Que ese ministerio No es tuyo Déjame decirte Que ese don Le pertenece A alguien Que se llama Espíritu Santo Si no hablas En español Holy Spirit Y sabes una cosa Tarde o temprano Él va a reclamar Lo que es suyo Porque las cosas De Dios No se pueden perder Se pueden enterrar Se pueden olvidar Se pueden dejar De poner a trabajar Pero no se pierden Las cosas Que Dios nos da No se pierden Las cosas de Dios Son eternas Y son para ponerse A trabajar En el reino De los cielos Si tú eres una persona Que tenías un ministerio Como maestra Que cantabas Pero cómo voy a cantar Cómo les voy a quitar El puesto No hombre Que hay pura materia Pura chica Que canta Wow No 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 Gracias.